Bueno, pues del video pasado me dijeron que querían ver cómo se hacía esta postal y también esta etiqueta de árbol, entonces pues vamos a ver hoy cómo se hace. No voy a hacerle la letra a esta, solamente voy a hacer la parte del decorado porque al final la letra, el mensaje es muy personal. Entonces empecemos de izquierda a derecha y a la izquierda lo primero que encontramos es un gorro porque este muñequito o este snowman está ahí muy agachadito, debe ser muy bajito. Ok, entonces con media moneda pues voy a hacer el borde de ese gorro. Listo, y ahora aquí en el centro pues le hago un circulito porque es el pomponcito que casi siempre tienen los gorros encima, ¿no? Luego voy a hacer el siguiente y este no está tan completo como el gorro, sino que está ahí como detrás del snowman del gorro. Entonces ubico la moneda un poco sobre el gorro para poder hacer el otro que salga de ahí. Voy a usar para el siguiente una moneda más pequeña. Entonces como pueden ver pues el snowman no está completo, está como detrás del otro gorro. Entonces lo que hago es poner la moneda un poco sobre el gorro. Y de ahí saco el otro snowman, la otra cabecita. Listo. Podría haberla hecho un poquito más arriba. Y aquí lo que voy a hacer es el gorrito. Y el gorrito es algo súper, súper sencillo, mirenlo. Es súper sencillo. Sencillamente haces un rectángulo sobre la cabecita. Y ahora de ese rectángulo levantas un huevito o algo que parezca un gorrito. Puede ser este por ejemplo lo hice terminado como en punta. Este lo estoy haciendo un poco más redondo. ¡Gracias! 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 Y nada, espero que se animen. Ya ven cómo quedó la réplica. De pronto también podrían ponerle a este un poquitín de rubor. ¿Y saben con qué? Con rubor real. Y un cotonete. Se hacen las bolitas a los lados. Y ya. Espero que les haya gustado. que se animen a hacerlas gracias por todos los comentarios lindos que me dejaron en el primer video y pues nada me encanta poder compartir con ustedes estos talentos que el señor ha puesto en mi y pues nada un abracito, que tengan una linda navidad chao